Todavía no me olvido lo que pasó el primer día Tenía un par detrás de ella pero conmigo quería La champaña rosada, lo rico que tu gemías Un feíto como yo, con ella que brujería Le gustan deportivos, no le gustan las jipetas El culito grandote, chiquitita hasta las tetas Se siente como una princesa azteca Me dice que estás hookea, quiere que yo se lo me Dime qué vas a hacer, dime qué vas a hacer Yo te paso a buscar, te puedo recoger Dime qué vas a hacer, dime qué vas a hacer Yo te paso a buscar, te puedo recoger Chori, qué vas a hacer, dime qué vas a hacer Yo te paso a buscar, te puedo recoger Dime qué vas a hacer, dime qué vas a hacer Yo te paso a buscar, te puedo recoger Todavía no me olvido de la parte posterior Todita mojadita sudándome Christian Dior Cuando fumaba la cookie todo se siente mejor La nota estaba cabrona, me acuerdo ese capsulón Motecachi 69, me gusta como la nena se mueve Nos vemos casi siempre de viernes a jueves No te va a contestar porque conmigo se viene Dime qué vas a hacer, dime qué vas a hacer Yo te paso a buscar, te puedo recoger Dime qué vas a hacer, dime qué vas a hacer Yo te paso a buscar, te puedo recoger Chori, ¿qué vas a hacer? Dime qué vas a hacer Yo te paso a buscar, te puedo recoger Dime qué vas a hacer, dime qué vas a hacer Yo te paso a buscar, te puedo recoger Baby, solo tienes que llamar O mensaje dejarme pa' pasar a buscarte Sabes qué quieres de mí Y yo también no lo voy a negar Baby, solo tienes que llamar Un mensaje dejarme pa' pasar a buscarte Sabes qué quieres de mí, yo también no lo voy a negar Como TK69, me gusta como la nena se mueve Nos vemos casi siempre de viernes a jueves No te va a contestar porque conmigo se viene La cone, la cone, la cone Pa' ti, baby La cone, la cone No te va a contestar porque conmigo se 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 va a contest